Se quedan los senadores, los diputados, los cínicos, los regidores, Se quedan, se quedan, yo me quedo, se quedan, me quedo, atento a mi, se quedan, me quedo, se quedan, se quedan. Los diputados, nadie puede con nosotros, con los caballos, vayanse para el carajo. Los diputados, nadie puede con nosotros, con los diputados, 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 los dip Y se queda Toma, una pela, una pela Con el miser, toma, una pela Con mambo, 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 mambo Toma, toma, toma Coge ahí